hola a todos soy adela de cupones para comida ahora les quiero compartir esta pequeña compra que hice en cds walgreen y target en walgreen me compré esta maquinita clay esta está a 6.99 en la compra de una nos regresan una catalina de 2 me compré una aquí usé un cupón printable de 5 en esta compra lo que me salía a pagar después del cupón era 2 15 pero aquí usé 2 dólares en punto así es que nada más pagaba 15 centavos y me devolvían para atrás una catalina de 2 en total hice dos transacciones en cada transacción usaba 2000 puntos y nada más pagaba 15 centavos por cada máquina estas maquinitas clay me quedaron completamente gratis después del cupón y después de la catalina también les quiero decir que hay un reembolso en check it out 51 es de 2 dólares así es que este si ustedes procesan ese reembolso les quedará gratis y con una ganancia de 2 dólares en mi tercera compra lo que me compré fueron estos botes de tie oxy esto están a 3.99 en total me compré 8 botes aquí usé 8 cupones de 2 también lo que agregué en esta misma compra fueron estos paquetitos de mento esto están a un dólar pero esta semana están en oferta compras uno y el segundo es gratis así es que nada más compré dos porque los necesitaba para poder usar mi catalina en esta compra era un total antes de los cupones de 32 dólares con 92 en esta compra usé un cupón de walgreen cuando gasto 30 me descuentan 5 este fue el primer cupón que usé en esta compra lo que me salía a pagar después de los cupones y después del cupón de walgreen también aquí usé las dos catalinas de 2 que me habían dado por las maquinitas ley así es que lo que me salía a pagar era 8 57 pero aquí usé 5 dólares en punto así es que lo que pagué de mi bolsa fue 3 75 por todo esto pero si no hubiera tenido puntos en mi tarjeta realmente es como que estuviera pagando por cada bote a 136 pero como tenía punto así es que por eso decidí usar 5 dólares en punto así es que por los 8 botes lo que pagué fue 3 75 en tarde lo que me compré fue esta oferta de los chapstick esto está a 2 99 en la compra de 3 nos dan una tarjeta de 5 así es que compré 3 y aquí usé 3 cupones de 50 en esta compra lo que me salía a pagar después de los cupones era 7 47 pero aquí usé una tarjeta de 5 de las que tenía anteriormente así es que por los 3 pagué 2 47 y me devolvieron nuevamente para atrás la tarjeta de 5 al final es como que esté pagando por cada uno a 82 centavos y también me compré estos paquetitos de white y esto están a 2 69 pero también están en oferta esta semana compras un paquete a 2 69 y el segundo es a mitad de precio 1 34 así es que en los dos paquetes me salía a pagar 4 3 pero aquí usé dos cupones de 2 después de los cupones lo que pagué por los dos paquetes fue 3 centavos y también lo que me compré en target fue esta caja de juguete el precio de esta caja de muñecas era de 49 99 pero nada más por el día de ahora domingo está el descuento del cargo del 50 por ciento así es que después del descuento pagué por esta caja 24 99 me gustó mucho sobre todo trae la muñequita y trae en total para hacer cinco cosas diferentes así es que se me hizo muy buena oferta de esta muñeca en cbs me compré esta oferta del papel amgepso estos paquetes están a 3 por 15 en la compra de tres no regresan un icv de 5 aquí me compré tres para esta compra no use cupón en esta compra no pagué nada después de 15 dólares en icv pero me devolvieron para atrás 5 dólares en extra box al final es como que esté pagando por cada paquete a 3 dólar con 33 centavos pero también les quiero decir que tenemos un reembolso y este reembolso es de saving star es de 5 dólares de descuento en la compra de 15 si ustedes procesan este reembolso cada paquete les va a quedar a pagar a 166 estas cajas de cereal que lo están a 199 aquí me compré dos cajas y use un cupón de un dólar de descuento en la compra de dos después del cupón lo que pagué por las dos cajas fue 2 98 pero también les quiero decir que tenemos dos reembolso diferente uno de ellos es de chequeado fiti one y es de un dólar de descuento en la compra de dos y el segundo reembolso que tenemos es de y bota y es de 50 centavos en la compra de una caja si ustedes procesan esos dos reembolso cada caja les quedará a pagar a 75 centavos cada caja esta oferta del thai está en la compra de 15 no regresan un icv de 5 estos botes de jabón thai están a 594 aquí me compré tres y use tres cupones printable de dos también me compré esta oferta de la coca cola estos paquetes están a cuatro paquetes por 12 dólar a tres dólar cada paquete en la compra de cuatro no regresan un icv de dos aquí me compré cuatro paquetes para esta compra no usé cupón en esta compra pagué los cuatro paquetes de coca cola y los tres botes de jabón está ahí después de los cupones y después de 22 dólares en icv lo que pagué fue 1 97 y me dieron dos por la oferta de la coca cola 5 por la oferta del jabón thai esta oferta del jabón thai cada bote me queda a pagar a 2 27 y la oferta de la coca cola cada paquete me queda a pagar a 250 cada uno esta chip 4 está a 10 79 en la compra de una no regresan un icv de 5 así es que me compré una para esta compra usé un cupón de la cajita roja de cv es de 4 dólares de descuento en la compra de 10 para resurgadora y también usé un cupón de 2 también me compré en esta misma compra estos productos para el pelo esta oferta está en la compra de 10 no regresan un icv de 5 estos están a 3 39 cada uno aquí compré 3 aquí usé un cupón de la cajita roja de cv es de 2 dólares de descuento en la compra de 7 para estos productos después de los cupones y después de 10 dólares en icv lo que me salía a pagar en esta compra era 2 34 pero me devolvieron para atrás un icv de 5 por la chip 4 esta chip 4 me quedó completamente gratis y con una ganancia de 21 centavos y también me dieron un icv de 5 por la oferta de los productos para el pelo así es que esta compra me quedó a pagar al final a 15 cada uno esta oferta de las eucerin está en la compra de 20 no regresan un icv de a 10 esta loción más grande está a 9 29 y la más chiquita están a 2 por 11 a 5 50 cada una así es que en las tres era un total de 20 29 aquí usé tres cupones de 2 también agregué en esta misma compra esta oferta de las nivea esta oferta está en la compra de 2 no regresan un icv de a 5 estos botes están a 8 49 aquí me compré 2 y aquí usé dos cupones de 2 también usé un cupón de la cajita roja de cv es del 30% para los iones en esta compra lo que me salía a pagar después de los cupones y después de 15 dólares en icv el cupón del 30 por ciento el descuento de ese cupón fue de 11 19 así es que lo que pagué por todo esto fue 1 17 y me dieron 5 por la oferta de las nivea y 10 por la oferta de las eucerin así es que al final es como que esté pagando por estos 5 productos 1 17 este jaboncito está a 89 centavos en la compra de uno no regresan un icv de 89 centavos así es que después del icv este nos queda completamente gratis también me compré estos dos paquetes de losiones estos están a 19.99 aquí me compré dos aquí usé un cupón de la cajita roja de cv es de 7 dólares de descuento en la compra de 25 para los iones y también usé este cupón que dio el día de ahora este cupón es de 10 dólares de descuento en la compra de dos así es que después de los dos cupones y después de 12 dólares en icv lo que pagué por los dos set fue 11 89 se me hizo muy buena oferta realmente yo no sé si son muy buenos estos productos pero el precio que tiene es 19.99 pero tiene un valor de 78 dólares así es que bueno si alguna de ustedes ha tratado estos productos o se los han regalado a alguien les ha gustado por favor déjenme sus comentarios realmente yo nunca los he comprado mi primera vez que lo compré ahora esto fue lo que compré por esta semana también les recuerdo que para más ofertas adicionales no se les olvide visitar cupones para comida.com o si ustedes quieren ver las ofertas que he hecho el día de ahora ahí las podrán ver con más detalle así es que si les gustó mi compra no se les olvide darle like me despido soy adela de cupones para comida bye